¡Estoy entrenando a los gansos para que me lleven a la luna! ¡El abuelo se ha ido a la luna! Yo al principio no le creía. ¿Cómo se iba a ir a la luna atado a una bandada de gansos? Aquí habéis venido a hacer historia. Seréis los primeros gansos en llegar a la luna.